¿Qué pasa con Gerardo Villarreal? Vemos que el conde de Montenegro está investigando este caso y ve un impacto de bala en la pared. Esto no estaba aquí. Y así mismo también encuentran el anillo de Gerardo Villarreal. Aquí la pista está más clara que nunca. Y sí, atentos a esto. Mientras tanto, vemos que Mariana se termina revelando y advierte a Josefina. Quiero que me entregues ese testamento. A ver tú, Mariana, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Un poco de cordura, ¿no? Yo estoy más cuerda que nunca y necesito que me entregues eso. Si no, lo vas a ver con mi abogado. A ver, Mariana, estás insinuando que yo te estoy robando. No es eso. Simplemente quiero verlo. Tengo todo mi derecho, ¿no? Y sí, después de que Mariana se enterara de todo lo que es Josefina, en realidad quiere atacarla. Y con justa razón. Así que hay que estar atentos a todo lo que pueda terminar sucediendo. Y bueno, amigos, vamos a transmitir el capítulo de esta noche. Así que hay que estar atentos y también lo vamos a subir al canal de WhatsApp.